Buenos días, Devocional del Jueves 11 de Julio. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Deuteronomio 6, versículo 17. Bendito Padre Celestial, gracias por los dones recibidos y por iluminar nuestros días. Te pedimos por aquellos que no creen en ti, que llevan una vida vacía, llena de ego. Elimina toda ceguera que el enemigo haya puesto sobre ellos y darles un corazón dispuesto a escuchar la verdad de tu palabra. No nos desampares y danos tu santa bendición. Amén.